Hola amigos, bienvenidos a este nuevo proyecto navideño. Para hacer el gel short o el calzoncito del bebé es para talla de recién nacido. Vamos a hacer una cadena de 10 puntos y 2 de orilla de 12. Vamos a empezar con el resorte del calzón. Vamos a hacer nuestra primer vuelta de medios puntos normal. En cada cadena un medio punto. Tienen que ser 10 más 1 que vamos a dejar en la orilla. Sí, siempre vamos a dejar uno como base en la orilla, en cada orilla. Entonces hacemos una cadena, damos la vuelta y ahora sí vamos a empezar el resorte. El primer punto en este primer hoyito, el que está aquí, vamos a hacer un medio punto normal. Y acá, si se fijan en esta cadenita que queda encima, vamos a tomar la hebrita de atrás, nada más. Así 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ya con nuestros 10 medios puntos y el último, acuérdense que es de base, los de la orilla no cuentan. Siempre vamos a tener cuidado de hacer 10 y 1 en cada orilla para que no se nos vaya disminuyendo nuestro resorte. Una cadena, damos vuelta, recuerden el primero normal y ya los que siguen con la cadena que queda aquí encima, con la hebrita de atrás. Y seguimos contando y así vamos haciendo nuestro resorte. Yo ya terminé mi resorte. Deben de ser para un niño recién nacido aproximadamente 30 centímetros, pero si se fijan, si se fijan, restira, da de sí. Entonces, para que le quede justo y no se le ande bajando, le vamos a dar un margen. Miren, aquí tengo mi cinta y mide 27 centímetros sin estirar, pero si lo estiramos, son unos 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, así lo dejamos, de 27 centímetros, por lo que da decir el resortito. Este, yo para este utilicé un hilo muy delgado, que es el que normalmente se usa para la ropita de bebé, que es de 2 milímetros, con un gancho de 2.5. Ahora, vamos a cerrar nuestro resorte con el mismo gancho. ¿Cómo? Este, vamos a tomar de aquí de la cadenita de arriba. Vamos a introducir nuestro gancho. Estos después se van a ocultar. Ahorita, por lo pronto, pues ahí, y vamos a pasar. ¿Sí? Vamos a ir agarrando hebrita de aquí arriba, hebrita de la otra, acá, el punto que sigue, igualmente, una hebrita nada más. Pasamos, introducimos por todos los puntos. Igual, acá, seguimos con el siguiente punto, la siguiente hebrita, la del otro punto, del otro lado, introducimos, introducimos la hebra. Así nos vamos, hasta terminar de cerrar nuestro resorte. Aquí llegué a mi último punto, deslizo y cierro. Así queda. ¿Sí? Ahora, este, lo volteamos, este es el derecho, y vamos a empezar a dar vueltas, damos 2 cadenas y vamos a dar vuelta con puntos altos. Vamos, vamos, este, viendo la manera que no nos queden muy separados, pero tampoco encimados nuestros puntos. ¿Sí? Vamos dejándolo así parejito, vamos buscándole dónde, que nos quede así, junto, pero ni separado ni encimado. Ya terminé mi primer vuelta de punto alto, la voy a cerrar con las 2 cadenas que subimos, introducimos en la última y deslizamos. Hacemos nuestras 2 cadenas para subir, damos la vuelta, y en cada punto que hicimos, vamos a ir, este, haciendo otro punto alto, y así nos vamos a ir vuelta por vuelta, hasta tener más o menos aproximadamente 16 centímetros. Este, antes de hacer los 16 centímetros para el tiro, vamos a checar que el ancho de nuestros puntos altos, después del resorte, sean la medida del bebé. A mí me faltaron, entonces yo cada 5 puntos aumente uno, en la segunda vuelta, cada 5 puntos aumente uno. Este, ya lo volví a medir, y me falta poquito. Voy a cerrar mi vuelta, voy a subir con 2 cadenas, y este, voy a seguir mi vuelta con mis puntos altos, y también tratando de, de, de hacerlo, de contar los puntos para que no se nos vayan disminuyendo. Yo en esta vuelta, que es la tercera, voy a hacer otro aumento, pero ya no cada 5 puntos, los, ahora cada 10 puntos voy a hacer un aumento, y ahora sí con eso yo completo la medida que yo quiero, porque recuerden que los bebés usan pañal, entonces hay que darle un poco de espacio para que no les quede apretado por el pañal, ¿sí? Entonces, este, era, así lo seguimos haciendo. Ahora sí, después de que tengamos los puntos, que nosotros consideremos de acuerdo a nuestra medida, vamos a hacer 16 centímetros para llegar al tiro. Ya llegué a mis 16 centímetros para el tiro, ¿sí? Y puse un marcador en la mitad. Yo terminé con 72 puntos altos. Entonces, aquí es la mitad, le pongo un marcadorcito, aquí donde cerré mi vuelta, hago 3 cadenitas, le introduzco acá donde está mi marcador, que es la mitad, y lo deslizo, así queda para lo del, lo del tiro. Hacemos aquí otras 2 cadenas, y vamos a hacer una vuelta de puntos altos. Ahorita, por lo pronto, en esta sola piernita, vamos a dejar pendiente esta, ¿sí? Recuerden que aquí ya está el tiro, y ya vamos a dividir nuestras piernas. Aquí ya terminé mi vuelta de puntos altos, voy a cerrar, aquí está el puentecito este, vamos a cerrar aquí en este, en el primer punto alto. Aquí cerramos, subimos con 2 cadenas igual, ahora vamos a dar otra vuelta de puntos altos. Aquí yo ya estoy terminando mi segunda vuelta, meto mi gancho, deslizo, y ya, ya tengo 2 vueltas para la piernita. Ahora hago mis 2 cadenas, y vamos a tejer para el resorte. Este primer punto alto, lo tejo por la parte, lo agarro por la parte de atrás, y hago mi punto alto. Este lo tejo por el frente, el que sigue por la parte de atrás, este por la parte de enfrente, es 1 y 1, uno por la parte de atrás, y otra por aquí por el frente. Se los hago más despacito, es este por aquí, miren, se fijan, aquí entra el gancho, que es por la parte de atrás, y otro por la parte de adelante, ese entra por la parte de atrás, no lo vemos, toma la hebra, y hace el punto. Así vamos a dar toda la vuelta, 1 y 1. Aquí ya terminé mi primer vuelta de resorte, voy a cerrarla con mi punto deslizado, subimos con 2 cadenas, y aquí en esta, vamos a hacer, este como no lo vaya pidiendo, por ejemplo, aquí está en la parte de atrás, lo vamos a tomar en la parte de atrás, aquí este, está por la parte de adelante, para que haya continuación, y se vaya formando el resorte, lo tomamos igual. aquí está este tomado por la parte de atrás, lo volvemos a hacer igual, aquí está por la parte de adelante, se fijan, queda igual, este que hice por la parte de adelante, va quedando como continuación, y este de la parte de atrás, vamos a terminar la vuelta, voy a hacer el resorte de 2 vueltas, miren, aquí ya va, y la otra piernita, la vamos a tejer igual, con 2 vueltas de punto alto, y 2 vueltas de la puntada del resorte, aquí ya tengo mi short terminado, solo me falta la colita del reno, para eso, yo tengo este hilo color hueso, este, me gancho, vamos a ocupar nuestra aguja, nuestras tijeras, y tengo esta telita, para rellenar la colita, entonces vamos a hacer esto, no dejemos la hebra larga, para que nos sirva para coserlo, vamos a hacer nuestras cadenas, vamos a hacer, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, 6 cadenas, cerramos, y vamos a subir con 2 cadenas, para hacer punto alto, 2, 3, vamos a hacer 26 puntos altos, aquí ya terminé mis 26 puntos altos, cierro mi vuelta, deslizando, hago mis 2 cadenas, y empezamos la otra vuelta, aquí en esta, vamos a empezar a disminuir, cada 3 puntos altos, vamos a disminuir 1, llevo 1, 2, 3, y en el que, aquí en este, este ya no lo voy a tejer, pero si lo meto y saco la hebra, en el que sigue en este, meto y saco, pero aquí si vamos a tejerlo, ahí ya se disminuyó 1, entonces vamos, hacemos otros 3, y vamos a disminuir otro, meto y nomás saco la hebra, y nos vamos al que sigue, meto, saco la hebra, y ahí ya disminuí 1, vamos a tejer otros 3, 1, 2, 3, igual, así, y lo vamos a ir haciendo, hasta terminar la vuelta, aquí ya terminé mi segunda vuelta, hago mis 2 cadenas, y seguimos dando vueltas, esta vuelta, también vamos a hacer, una disminución, cada 3, macizos, aquí ya tengo mis 3, igual, saco, el otro si lo tejo, y ahí ya disminuí 1, vamos a hacer la vuelta igual, cada 3, puntos altos, hacemos una disminución, ya terminé mi 3er vuelta, ya hice mis 2 cadenas, sigo con la 4ta, igual, hago mis 3 puntos altos, y voy a disminuir este, nomás lo saco, no lo tejo, y sigo, así terminó la vuelta, terminé mi 4ta vuelta, ya hice mis 2 cadenas, y sigo disminuyendo 1, cada 3 puntos altos, así terminó esta otra, así seguimos disminuyendo, ya casi llegamos al final, 1, 2, 3, y aquí ya cuesta un poco de trabajo, ahí se lo voy a disminuir, agarro el otro, así, vamos acá, 1, 2, hasta que lleguemos, a dejar, a formar un piquito, que quede un pico acá arriba, ya esté así, cerramos, cortamos la hebra, ahora lo vamos a rellenar, con una telita que tenga, nada más para que quede poquito, tenso, aquí en este, en el de nuestras cadenitas, en la parte de abajo, que es la que va a ir cosida, le metemos la telita, con ayuda de un gancho, de un seguro, como ustedes, con esta hebra que habíamos dejado, aquí, aquí, vamos a coserlo al calzoncito de reno, vamos a ver, en la parte de atrás, le calculamos más o menos, este, esto lo vamos a hacer así, le calculamos más o menos, donde serían, producimos nuestra aguja, ahí, subimos, aquí yo ya fijé bien, mi colita, del reno, ahora, yo le quiero poner aquí, alrededor, poquito café, le voy a pasar un medio punto, lo tomo de aquí, invito mi hebra, esta la voy a tomar así, la voy a agarrar doble, para que no se nos vaya a ir después, voy a tratar de agarrarla junto con la otra, hacemos aquí, nuestro medio puntito, alrededor de la colita, nuestro último medio punto ya, ahora, este, ya cortamos, dejamos hebra para ocultar, para que no se nos vaya a ir, nuestro tecido, para asegurarlo más, aquí ya queda la colita, nuestro calzoncito está listo, ya ocultando nuestras hebras, ya tenemos listo nuestro calzoncito de reno, a ver amiga, les decía que mi short, ya está terminado, miren qué bonito quedó, y aquí está, el complemento del conjunto, es el gorrito, de Rodolfo el reno, este está en otro tutorial, de nuestro canal, no olviden suscribirse, y seguir nuestros hermosos proyectos, hasta la vista.